Cada una de sus anécdotas o lecciones estimulan la preservación de la memoria histórica y cultural del país, desde un tono pedagógico que a la vez se distancia de formalismos y que solo logra él con su distinción e inmensa capacidad de orador. La visita del doctor Eusebio Leal Spengler a la ciudad de Cienfuegos se incluye dentro de la agenda del séptimo taller nacional de ciudades patrimoniales cubanas. El intercambio con miembros de la Red Nacional de Oficinas del Historiador y Conservador ocupó aquí al presidente de este entramado que une a los territorios de La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Remedios, Santiespíritus, Trinidad, Camagüey, Baracoa y Santiago de Cuba. ¿Qué sería si el pueblo, si de pronto desaparece la cadera de la plaza o monumentos? Nadie tendría un accidente donde cruzar su mano, de ahí la importancia de hacer lo que se llama. Y la cultura desde el pasado, es ahí el principio, es ahí la razón de ser. Leal Spengler entusiasmó a los restauradores, historiadores, arquitectos y al resto de los especialistas invitados a consolidar acciones culturales novedosas en pos de preservar la herencia tangible e intangible de nuestra nación. El también director de la Oficina del Historiador de La Habana refirió que vivimos tiempos de necesario esfuerzo intelectual, así como de probadas condiciones humanas. Entusiasmó a los jóvenes a heredar con sabiduría el legado patrimonial existente en Cuba. Marley Di Muñoz, Notisur. Marley Di Muñoz, Notisur.